Y ahora se viene un tremendo sándwich de pollo, de hongo, porque tiene de todo. Yo no me quiero adelantar demasiado. Volvió a la sanguchería. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar haciendo un primer paso de un sándwich simple, sabroso, calentito. Va a ser un sándwich, vamos a hacer con pechuguitas, que las corté en láminas y que lo que hice fue... Pero, ¿sabes lo que hice también? Esto es importante. Repasador. No lo hagas con papel porque se te va a pegar todo. Tenés que secar la proteína que vas a cocinar para que se dore bien. Y con el pollo, más todavía porque te traiciona y se agarra. Qué dato. Eso es todo. Es el 80% de la reserva. Gracias, bicho de luz. Entonces, lo tengo ahí en un repasador que está limpio, pero vaqueta y que uso solamente para esto. Me gusta el adjetivo vaqueta. Las corté finitas, más o menos de un centímetro. Y así como este sándwich va a tener queso gruyere, va a tener hongos portobelo, va a tener un pesto de perejil, va a tener espinaca. Va a tener... Es simple, es sabroso y te digo que te resoluciona un almuerzo. Lo coge. Sí. Bueno, esto así como está... Me da miedo con tu mujer. Con un sándwich. También. Me soluciona mucho. Bien, también, también. ¿Por qué no? Sí, sí, sirve para todos. No, no. Me da miedo el money. No, sirve para todos estos incendios. ¿Pregunto o no pregunto? ¿Vos no? No, no, no. No, no pregunto. No, no pregunto por mí. Ah, no sé. Regeneralicé. Che, fíjense que yo estoy haciendo algo. Nada, es simplemente lo hago porque no estoy tocando el pollo, porque no quiero tocarlo porque no quiero irme a lavar las manos porque tenemos poco tiempo. Pero si tocas, guarda y lavate las manos antes de seguir tocando otras cosas que pueden llegar a ser crudas. Pequeños detalles que siempre hay que tener en cuenta. Y entonces, ¿qué hago acá? Aceite. Lo podés poner directamente en la plancha, pero que lo vamos a hacer a la plancha y la plancha calienta mucho. El aceite directamente acá. Esto es lo mismo que cuando vos usás un grill. No le tires aceite a grill. Tirale aceite a lo que vayas a cocinar. Claro, sí. Va sobre toda la proteína. El pollo elijo salarlo después porque no quiero que la sal me empiece a tirar el juguito y que me traigo. Bien ahí. Comparto. Es una elección. Gracias, chiques. Estás jugando, te digo, una receta de primera división. ¿Primera división? De cómo la técnica que estás usando. Esto es simple. Con esto haces un mundo. Si lo entendés, está todo bien. ¿Nosotros para qué estamos acá? Para eso. Che, pero si tengo lo mismo que tenés vos, ¿por qué a mí me sale y a vos no? Bueno, porque quizás no lo secaste. Bueno, porque quizás no calentaste mucho el hierro donde lo vas a cocinar. Bueno, porque quizás acá ya me está pidiendo un poquito más de aceite. Y eso lo vas a ver en la práctica si no lo hiciste nunca. Y yo se lo voy a poner. En los incerticios, cosa de que vaya entrando por abajo y no me traicione luego en la dada vuelta. Recién en la dada vuelta lo vamos a gratinar o le voy a poner un queso groucher que tiene un saborcito que nos gusta todo y eso. ¿Cuánto tiempo tengo, Patito? ¿Tenés? ¿Tenés? Sí. Gracias. ¿Cuánto tiempo me da, chicos? Lo que vos necesitas. ¿Cuánto querés? Eso es la pregunta. 15 años tenés. Ahí tenés. 15 años más. Un diente de ajo. Un diente de ajo acá adentro. ¿Vas a hacer el pesto? Voy a hacer un pestito, pero un pestito de perejil. Un par de nueces. Mucho perejil. Muy bien. Adentro. Esta es una receta clásica ya nuestra argentina. A mí me encanta el pesto de perejil. La albahaca no estaba antes acá en la Argentina. Acordate, no se la conseguía en todos lados. Podrías ponerle igual si querés. Y esto se llamaba pesto. Le decíamos pesto. Claro. Perejil. Ustedes lo regalaban. El queso rallado se lo voy a poner después. Acá solamente ajo, aceite de oliva, perejil. Voy a poner, hacer poquito. Vos haces más cantidad, pero yo voy a hacer poquito. Sí. Acá sí le voy a poner sal, le voy a poner un poquito de pimienta que tengo por ahí. Y ya está. Muy bien. Vamos con esto. Sal, pimienta, oliva. Y es un pesto que voy a terminar con un poco de queso blanco. Qué bueno. Pero arranco así. Muy bien. Ah, mirá. No lo quiero súper, súper chico. O sea, no lo quiero recontra... Picado. Exacto. Procesado. Que quede con un poquito de textura. Exacto. Juan, ¿también lo puedo hacer en procesadora? Sí. Sí. Y querés hacerlo cortado a cuchillo, que te quede más gruesito. También. A mortero. Y querés ponerle una... Y mortero también. Y le querés poner una ralladura de limón, se la ponés. Le querés poner una ralladura de naranja, se la ponés. Vamos. No nos olvidemos de nada. No, nada. Y ya lo llevamos listo, Juan. Ahí va. A esto tenía unas nuecesitas, sí, pero le agrego algunas más. Poquitas, no muchas, ¿eh? Me gusta, Juan, que... Sí. ¿Qué debemos? El tema, la tranquilidad y la paciencia que le diste a la cocción del pollo. No fuiste sobre ella en ningún momento, ni a marearla, ni a jugarla, ni nada. No, no, no. Y estás ahí tranquilo, sabiendo que no hay que tocar para dorar de un lado. No hay que tocar, pero ahora sí. Pero ahora sí. Hay un poquito de queso rallado y un poquito de queso blanco. Oye, Juan, no te quiero robar parte de los tres minutos que te quedan, pero quería decir que quiero reivindicar el sándwich que mucha gente lo ubica dentro del banquillo de los alimentos hipercalóricos. Y no es menos que un pollo con calabaza, te estoy diciendo, ¿eh? A veces la gente lo menosprecia el sándwich, puede haber muchos nutrientes acá, como lo está haciendo Juan en un sándwich. Claro, sí. Qué lindo lo que decís, gracias. No, 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 quiero empatizar con vos. Fíjate, me voy, si necesito venirme con una espátula, me vengo con una espátula. Pero ahí no hizo falta. Pero ahí no hizo falta, mirá, ¿ves? ¿Por qué? Porque lo secamos. Mirá qué belleza. Se pone lindo, se pone lindo. No le puse sal todavía, ¿eh? Hermoso. Doradito, sabrosito. Ay. ¿Qué voy a hacer acá? Color proboleta, color proboleta lograste, Juan. Y ahora vamos a hacer algo. Ahora sí le voy a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta. Todavía falta un salteado, ¿eh? Ahí va. De hongos, de espinacas y de ajo. Un poquito de sal, que va a ser entrefina. Simple, simple, simple. Y a esto voy a agarrar un queso copado. Uno bueno, uno bueno, ¿eh? Que lo tengo acá, mirá qué lindo. Un lindo gruyere. Voy a cortar unas láminas y se los voy a poner por... Ahí, finito, finito, ¿eh? Ahí. Hermoso. Mirá qué lindo. Acá lo que voy a hacer es sacarle simplemente los bordes. Un poquito. Un poquitito. Un poquitito apenas, ¿eh? Nada. Es mínimo lo que tiene de borde. Sí. Un poquito de borde. Ahí. Y ahí. Y así como está, arriba del pollito. ¿Cuánto? Qué bien que es. Permiso, ¿eh? Que se sienta, ¿eh? Qué lindo. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, ja, ja. Por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Qué lindo. Qué grande, Fabio. Se viene una session, se viene una session de bizarrar con Braseli. No, lo amo a Leonardo, en todas sus facetas. Gente, a esto le falta, falta un salteadito que te termina completando el sándwich de manera memorable. Sé que lo vas a hacer el fin de semana, porque lo estamos haciendo, ¿sabes para qué? Muy bien, 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 muy bien. Y estamos cortando portobelos de manera gruesita. Los limpiamos o con un repasador apenas húmedo le sacás la tierrita exterior, pero la verdad... Dale una enjuagada rápida, rapidita y secálos rápido y ya está. No pasa nada, no te van a absorber agua ni nada. Así como están, directo a una sartén caliente. Vamos a hacer un salteadito que le va a quedar espectacular a esto. ¿Por qué los corto así de gruesitos? Porque justamente quiero sentir la textura, que estén carnozos. Tampoco les voy a poner sal en un inicio. ¿Por qué? Porque quiero que doren. El detalle. El detalle es clave, porque si no le pones sal, te empiezas a soltar su líquido. 90% de agua tienen. Y no los dorás. Y dorado es una cosa, sin dorar no tiene nada que ver, es otra completamente diferente. Mientras esto se va dorando de un lado, me está pidiendo un poquito más de aceite. Un poquito. Ahí. Ya se viene la nueva luna, por supuesto. Vamos a terminar, pero con todo el día de hoy. Me rompieron todo. Un poquito de ajo, sueltito ahí. ¿Pimienta? Sí. Sal todavía no, pero pimienta sí. Pimienta se le puede. ¿Querés ponerle una hierbita acá? Podés. No es necesario tanto. Mirá cómo quedó esto, qué lindo. Te quiero anunciar algo, pero el domingo a las 14.30, cuando lo doy vuelta le voy a agregar un poco de espinaca. Acá podés agregar el verde que vos quieras o ninguno. A mí me gusta cómo queda. Entonces, doy vuelta a esto. Ahí, ahí, ahí. Y ahora, sí le pongo una pizca de sal, no mucho. Vamos con esto. Ahí. Ahí vamos. Ahí vamos. Esto se va a pachuchar rápido, como dice Sibori, así que se lo pongo todo. Gracias, mi amigo. Muy rápido. Y ya estamos listos para emplatar. Acá tengo el pollo, lo voy a poner acá adelante. Te quiero mostrar algo que hice. Corrés riesgos acá, pero te lo muestro. ¿Sabés qué hice? A último momento, cuando ya estaba casi listo, lo di vuelta y puse el queso que se estaba fundiendo. Estaba fundiendo en contacto con el hierro. Lo aguanté un minuto, un minuto y medio. Estábamos en el corte, mucho más no podía aguantarlo. Con este no lo hice, pero con todos estos sí. Un minuto y medio y medio que se proboleteó. Quedó como crocantito. Qué bueno. Esa es la idea. Estás logrando esa textura. Estoy logrando sacarte esa sonrisa. La proboleta te puede. Mirá. Sí, sí. Ya está esto. Hermoso. Listo. Listo. Una que caiga adentro, ¿no? Sí. Adentro no puede ser. Fíjate como chica rápido. No lo pases. La señal cuál es? Que esté bien verde. Claro. Hermoso. Che, cuánta técnica tiraste, loco. Con algo tan simple tiraste una escuela de gastronomía, hermano. No, michito. Es para que todos podamos cocinar mejor. Come mi mammo, mi bonito querido. Es la verdad. Es un placer. Pimienta de nuevo, un poquito de sal y ya está. Estamos por armar. Mirá. Armanding. Chicos, yo le digo así. El pan que no queda, claro. El pan de moda, que es la chabata, que está todo el mundo haciendo cosas con chabata y está buenísimo. Y el pan que nunca dejará de estar de moda y que yo amo profundamente, que es el pebete. Sí. Ese que nos comíamos en el secundario, ¿viste? Sí. Con una lonjita de salame, porque no te venía más que con una lonjita de salame. Y vos lo comías igual. Salame y queso, qué lindo. La clave de la humedad, ¿no? La clave es la humedad. Exactamente. Y para generar más humedad, este pestito, al que es de perejil y al que le agregue un poco de queso blanco. Sí, con nueces también, ¿eh? Con nueces, ¿no? Algunas, algunas, no muchas, algunas. Algunas que intervengan. Que esté ahí crocante. Hermoso, le pones, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro, porque no tiene otro aderezo. O sea, ese es el aderezo. Es muy generoso. Ese es el aderezo, escuchame. Claro, no tiene otro aderezo, ¿no? No, no, no. ¿Dieguito? Falta. Acá no va mayonesa. ¿En tu casa se come? ¿En la semana? Yo debo decir que yo, a la tarde, muchas veces, me pongo las pilas y me cocino, y me armo un sándwich, pero le pongo onda, ¿viste? Bien. No, 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 evite que una fetita y punto. No todo el tiempo, pero una vez por semana me encuentro en esa situación y la disfruto. Bien. Bien. Buena onda. ¿Repasador podrá? No, 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 eso lo tenés que ir a buscar a otro programa. Gracias. Son malos, ¿eh? Ahí. Vamos con esto. Vení, mi amor, vení, 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 vení. Se, 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 se. ¡Oh! Vení de nuevo, ponía la tapa. ¡Boloso! Esta. El orden de los factores no va a alterar el producto. No, no, no. Ponía como quiera. En este caso lo va a mejorar. Ahí. Pará, 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 pará. ¿Qué me vas a dejar ese solito ahí? ¿Qué me vas a dejar ese solito? Ahí. La agüita de cocción va adentro. Vamos con esto. Mirá como inauguramos la sanguchería, ¿eh? La reina. 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 Uy, dejaste la vara alta, Juan, ahora, ¿eh? No, ¿por qué? Sí. Sí. No, la semana que viene me vengo con otro sándwich. Vamos. ¿Cuál querés que...? Bueno, después lo armamos. No, deja. No, no se llama. No hace falta la producción, ¿eh? No querés, Juan. Ya no. No, 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 no. La cara es. La cara es. Igual hay uno para la banda, che. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido corte!